Perdonad la pregunta, pero de huevos, ¿cómo vas, Diego? Yo voy sobradísimo. Si esto es un piropo, yo lo acepto. No, no, es que ahora lo vas a entender, hombre. Es que detrás de este debate... ¿El cocinilla? Claro. Nada más mejor. Claro, es que vamos a hablar de tortillas, pero no una tortilla cualquiera, no, no, no. La tortilla. Claro, lo que pasa es que para darle la vuelta, pues tiene eso aquel. Un restaurante da la vuelta al mundo con su gigantesca tortilla de patata. Es una tortilla, fíjate, Alicia, tiene 80 huevos y 10 kilos de patata. ¡A ver, a ver, a ver! ¡En serio! Madre mía, vamos. Hay que tener un brazo para hacer eso. Y una pedazo de sartén. Pero si a mí me cuesta darle la vuelta a una pequeñita. Vamos, ni a una francesa hecha con un huevo le doy yo la vuelta, así como... Bueno, pues con nosotros está precisamente el chef responsable de esta tortilla, de esta gran tortilla, Eduardo Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Eso sí que es una tortilla y lo demás es tontería. Sí, es una tortilla bastante... Pueden comer unos cuantos. Eduardo, te he visto así mirando para el laillo, ¿qué pasa? No me digas que tienes ahí la tortilla. No, pero nada, pequeñita. Bueno, pequeñita. ¿Cuántos huevos tiene esa tortilla? Esta tiene 14. 14 huevos sin cebolla, importante. ¿Y cuántas patatas? Bueno, esta no me preocupa mucho de pesada. Es simplemente una tortilla de diario, de manejar el diario para servir en la barra para los almuerzos y eso. Vale, ¿cuántas tortillas de esas puedes hacer tú al día? Hombre, esto estamos en Calanda y es un pueblo de 3.500 habitantes a 4.000, pues no es como estar en un sitio donde pasa muchísima gente. Bueno, Eduardo, vamos... Claro, sí, sí, bueno, pero esa tortilla que ya se ha hecho famosa, que ha recorrido el mundo, que no sé si habrás conseguido un récord Guinness, 80 huevos, ¿cuántos kilos de patatas? Pues entre 8 y 10 kilos de patatas lleva. ¡Gracias! ¡Gracias!